Cuatro ¿Podemos pedir ayuda? Primero hay que reiniciar el sistema ¡Las cerraduras! ¡Eli, activa las cerraduras! ¡No! ¡Eli, activa las cerraduras! ¡Eli, vuelve! ¡Activa las cerraduras! ¡Puedes contenerlo tú sola! ¡Empuja a Eli! ¡No puede volver a entrar! Esto es sistema UNIX Lo conozco Tiene todos los archivos del parque Te lo dice todo Tengo que encontrar el archivo exacto ¡Trata de coger el arma! ¡No puedo cogerlo si no me muevo! ¡Espísale! ¡Este puede que sea el archivo! ¡Espera! ¡Este no es el que busco! ¡Vámosle! ¡Lo tiene! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¿Qué funciona? ¡Teléfonos, sistemas de seguridad! ¡Todo lo que quieras! ¡Este no es el mejor! ¡Gracias!